La gente de Cartagena A la gente de Cartagena le gusta este don mayor, ve Ay, me pediste que bailara contigo Tú con ti te concedeme esta pieza Yo te dije, venga, goza primero Tú dijiste, buen moreno, bailejo Me invitaba por toda la vista Tú bailabas como una diosa Te pediste un beso en la boca Me llevaste a tu sueño profundo Venidito, acompáñame a la barra Joder, blancito Ahí está, papo Eso va Ay, ay, ay Ay, el hiberto Aquí está, papo Y luego fuimos a besar a la barra Nos tomamos un par de rositos Y nos fuimos a la ira, a la ira La ira, la ira, la ira, la ira ¿Qué dijeron coronamos? No, señor Ya veo, ¿cómo se me escucha? El champeta, ¿cómo se me escucha? Vacilado, vacilado Vamos a darle sol mayor No, mayor Esta es la historia de un mal padre Que abandonó una niñita Ella se quedó solita Acompañando a la madre Dando gritos de descuadre Gritaba con insistencia Papito, teme cremencia Y solamente conmigo a vivir Para no tener que ir Camiendo a la delincuencia Compadre, el hiberto león Leo Jorge y Rafa Baza Y el padre de los de barrio De asumir de casita Y la que era una niñita Señorita llegó No, 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 no No le doy de insistencia No, 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 no No tengo la rebeldía Porque no la llevaría Camino a la delincuencia Y métetele el palote a la olla Y métetele el palote a la olla Y métetele el palote a la olla Rebámano, regolealo Rebólealo con los cortados Rebólealo con los cortados ¿Cómo ven ahí? Como sigan aplaudiendo Monte un picollo también La propia nubecita La propia nubecita La propia nubecita Se montaba en su nube En su nube voladora Cuando estaba bien chapeta Se la montaba toda hora Y eso era Ya le cogí el baño a la suena Le cogí el baño a la suena Le cogí el baño a la suena A la suena A la suena ¡Hey! Puro petardo Puro petardo Puro petardo Puro petardo ¿Cómo se siente el baño a la suena ¿Cómo se siente el baño a la suena ¿Cómo se siente el baño a la suena 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 Un, dos Pa' que se den cuenta Que arjona Se sabe hasta las vocales Los quiero mucho Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Yo también soy de barrio Yo soy de un barrio Que se llama Las Tablitas En Fundación Magdalena Allá lo menos Que se escuchaba De la fina Otra chapeta Otra canción No, pero ya no me voy todavía Yo todavía no me voy Uh, lejos Nosotros venimos de Estados Unidos Llegamos hoy Gracias a Dios Para cantarle con el alma Allá es bonito cantar y todo Pero hace falta el sabor El sabor a pueblo, el sabor al calor de la gente Esas ciudades allá hacen calor en el día y frío en la noche Por ustedes